Yadira Carrillo le llega el precio a Juan Collado, anuncian que le habría entregado 30 millones de pesos a Norma Piña con la finalidad de que su marido mafioso, abogado de Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, entre otras ratas gordas del PRI, quede en libertad. Bueno, pues de esto y más vamos a platicar, bueno, porque se anuncia y la señora dio una rueda de prensa en el reclusorio que el día de hoy su marido estaría completamente libre. Arrancamos con la información, no cabe duda, llegó la piña esa y desató los demonios, la corrupción a piel de flor, más latente que nunca en el poder judicial. Y es que vamos arrancando con la información porque inclusive hasta la misma Laura Bosso le anda haciendo ahí el caldo gordo. Imagínense nomás en qué se ha convertido la política de nuestro país, donde también ya hasta Laura Bosso, mi querida familia, puede opinar mandándole porras a Yadira Carrillo, mujer inconsolable, fuerte, que luche en contra del sistema de López Obrador. Y es que, bueno, pues el día de hoy nos enteramos que Cabeza de Vaca, el delincuente ex-narcogobernador de Tamaulipas, bueno, pues ya la señora le dio su nargadita, su Navidad y ya le concedió su libertad, ya no hay orden de aprehensión y que ya salga, ¿no?, pues del escondito, del escondite, porque ya no será más prófugo de la justicia. Díganme ustedes si esto no indigna, pero lo que todavía sorprendió más es que, bueno, ya a los que están encarcelados los anda liberando, mi querida familia, como si fueran, este, ahí sobornos del pan, literal, ya no hay pudor, ya ahí le entregó a la doña los 30 millones y a monorrechos, o sea, ya ni siquiera cuidan las formas. Tenemos que el artista relató al periodista Gustavo Adolfo Infante, imagínense nomás a qué santo se encomienda la señora, para empezar a ser un ex-periodista, pero bueno, que su esposo y abogado del expresidente Enrique Peña Nieto deberían de salir en las próximas horas del reclusorio norte, lo cual llamó mucho la atención. Aquí vemos parte de las declaraciones y dice así, lo estamos viendo acá en pantalla. Tenemos que Yadira Carrillo, mi querida familia, la segunda famosa actriz que yo diría, bueno, pues ahí modelo de Televisa, más que actriz, ofreció una entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante, en el que aseguró que su esposo ya está próximo a salir, ya todo está completamente cuadrado. Según reveló Gustavo Adolfo Infante en su programa de YouTube, Juan Collado podría salir en libertad. Tras una investigación a un periódico de circulación nacional, en donde se reveló que la fiscalía ha guardado la exoneración de Juan Collado durante dos años, Yadira Carrillo habló en una entrevista al respecto, aquí la estamos viendo a la señora, y bueno, dice, llevamos cuatro años ahí, es tan bonito y se siente tan bonito que salga la verdad a la luz, eso para mí es muy importante y para él también, para toda la familia, porque por supuesto que siempre hemos sido gente muy trabajadora, pues ya se imaginarán qué clase de trabajos ahí, este, dos por uno el tesoro, y muy decente, dice Yadira Carrillo, muy decente, no hombre, no hombre, yo no sé a qué le llaman decencia, mi querida familia. Pero repito, todo esto en medio de la deliberación de Rosario Robles, en medio de la liberación o ya dejar sin efectos la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca, descongelar las cuentas de Luis Cárdenas Palominos, descongelar las cuentas de la esposa de Genaro García Luna, y todo esto en medio de la presidencia actual, nueva, reciente, de Norma Piña, porque esto no se veía con Arturo Saldívar, mi querida familia, y el argumento es que esto ya lo tenían desde hace dos años, pero apenas lo van a sacar justo cuando llegó Norma Piña. Ahora, aquí otras personas comienzan a etiquetar a la fiscalía, a comenzar a compartir información, y bueno, se habla de esta cantidad, cuánto costó la liberación de, cuánto le va a costar o le costó a Yadira Carrillo la liberación de Juan Collado, estamos hablando de 30 millones de pesos. O sea, yo sí exijo que las autoridades revisen esta información, porque al final la lana con la que estarían comprando, según la fuente que, bueno, está comenzando a circular, es lana de los mexicanos, no crean que es de lo que la señora se ganó en Televisa, no, o sea, la señora se ganó un marido ahí adentro, y porque se lo quitó otra actriz, eh, digo, con todo respeto. Entonces sí es importante que se dé a conocer, porque los sobornos que hoy están dando al Poder Judicial, al final es lana de nosotros, y no puede quedar esto impune, y bueno, no estamos hablando de cualquier cosa, 30 millones, ¿de dónde lo sacó Yadira Carrillo? Si lleva años la señora sin trabajar. Ahora, entiendo perfectamente, bueno, la clase de grupo social al que pertenece, aquí vemos a la Gali, a la otra amiga prófuga de la justicia, entiendo perfecto, ¿no? Ella, ¿a qué grupo, a qué clase? Pues de, de, este, colegas pertenece en el mundo al espectáculo, eso nos queda claro. Pero eso es una indignación terrible. ¿Cuál es la estrategia que utilizó Yadira Carrillo desde el medio en el que se mueve? Bueno, tanto ella como el hermano, lo que han estado haciendo en medios de espectáculos es viralizar que ya, de verdad, Juan Collado ya no puede respirar. O sea, trae una pelusa aquí atorada y eso le ha generado enfermedades, está muy mal de salud el pobre. A mí siempre me llama la atención que las enfermedades a esta gente, nomás a esta gente que es ratera, le salen cuando ya los agarran, porque cuando andan en la mañosada, en la robadera, ahí no les duele ni el Juanete, mi querida familia. Entonces, pues muy interesante, el hermano y ella se han encargado de andar difundiendo en estos programas como en Hoy, este, Ventaneando, ¿no? Este, el Chisme 24-7, ¿no? O sea, en estos medios se han encargado de andar difundiendo mentiras. Vamos a escuchar. Atención. Alegar enfermedad del culpable es la estrategia legal infalible y clásica para retrasar un juicio o, en su caso, solicitar la prisión domiciliaria. La treta de Antonio Collado ha sido divulgar por todos los medios de comunicación que su hermano se encuentra grave de salud, sufriendo de parálisis facial, hipertensión y diabetes. ¿Cómo ves a tu marido? Fíjense, está bien. ¿De salud como sí? Bien, bien. Gracias a Dios, bien. ¿Será que se puso mal ayer en la noche porque la señora Yadira Carrillo nos dijo que se encontraba bien? No, sí está mal. No, sí está mal. Utilizar la imagen de Yadira Carrillo como reforzador de la enfermedad de Juan Collado en los medios de comunicación es indispensable para la estrategia legal y así generar morbo y credibilidad en el público. Y en la misma burda, tonta estrategia, asquerosa, repugnante que utilizó Chayo Robles con su hija, llore y llore que según ella haciendo rifas afuera del reclusorio, ay, por favor, que le crea a su abuela, si están cuajados en lana, por no decir otras palabras, mi querida familia, ¿a quién le quieren ver la cara de tarugo? O sea, ya que por primera vez en la vida se tomen en serio al pueblo de México, dejen de estar mintiendo la señora todavía con el daño que hizo en Televisa y todavía esto, el daño que le hizo a un matrimonio ahí que se metió como la humedad, ya saben, como muchas otras historias de la farándula y siguen haciéndole daño a los mexicanos. Estamos aquí ya mandando a Laura Bosso, uy, qué miedo ya a Laura Bosso, por eso ya el presidente y también el fiscal ya se van a cuadrar, o sea, pura ridiculez, tan ridiculez y a esto ha llegado la estrategia de Juan Collado, ya soltaron lana, ahí supuestamente estamos hablando de esa cantidad. La verdad que no lo dudo, no lo dudo, no lo dudo ni tantito, mi querida familia, no hay escrúpulos en el Poder Judicial. Vamos a escuchar a la señora. No voy. Aquí, aquí, o sea, no, 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 yo no sé ya qué esperar de esta situación. No voy a destacar la cara por aquellos que necesitan. Yo voy a levantar la voz por las injusticias y yo voy a hacer la voz de los que no tienen voz. Y hoy, ayer, he sido la voz de toda la casa. De toda la casa he sido la voz. Porque yo sí tengo, como decía mi amiga Yadira Carrillo, bolas para decir lo que los hombres muchas veces no se atreven. Y de ir luchando, luchando y luchando porque mi focus es mi proyecto y salir de aquí con mi bandera de defensa de los migrantes. Bueno, pues, uy, qué miedo ya también, este, Laura Bozo se suma al apoyo de Yadira Carrillo. Indignante, lo que estamos esperando es que la señora Piña responda, la etiquetamos en redes sociales y nomás no dice nada. La señora, este, ignora por completo al pueblo de México y lo que nos está haciendo es orillarnos a manifestarnos, hacer un movimiento, a sacar a los magistrados, a sacar a los jueces, a sacar a los ministros porque el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Pues bueno, ahí está, muy contenta, muy ahí meneada la Yadira Carrillo, esperando ya a Juan Collado afuera del reclusorio. O sea, que se investigue esa lana, de dónde la sacó, a qué, a con quiénes la está repartiendo la señora Piña en el Poder Judicial, cuánto le está tocando al juez que lo va a liberar, que se dé a conocer esa información cuanto antes, mi querida familia, no lo podemos permitir. Yo soy Juncar Solano, no olvides compartir este video y nos vemos hasta la próxima. Adiós.